Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro, es un rival muy complicado de los que nos cuesta y bueno, por suerte pudimos sacar el resultado que era lo que esperábamos. Creo que el grupo mostró jerarquía y bueno, seguimos por el buen camino y tratando de seguir ahí arriba en lo que resta del torneo. Sí, sí, me voy con un gusto medio amargo por el hecho de que tuve que salir, no quería salir, pero bueno, hay que pensar en lo que viene y a veces es mejor perderse algunos minutos y no perderse lo que resta del torneo, entonces ya ver mañana, checar con los médicos y ver para cuándo puedo regresar. Sí, sabemos que no logramos nada todavía, el hecho de ir primero sí te genera una linda sensación, pero sabemos que tenemos que seguir así para terminar entre los primeros puestos, que es el objetivo, y después arranca otro torneo que sería la liguilla, pero nosotros vamos partido a partido, sabiendo que cada rival tiene su fortaleza y nos puede complicar como fue hoy. Y nada, sabemos que lo estamos haciendo bien, pero tenemos que seguir y no relajarnos. Sí, la verdad que es muy lindo, la gente está acompañando, creo que también se merece este presente, porque la verdad que veníamos de torneos irregulares, y este creo que estamos yendo muy, o sea, de local lo estamos haciendo muy bien, le agregamos lo que era la visita que nos estaba costando el torneo pasado, entonces creo que, nada, agradecerles a la afición que nos siga apoyando y que vamos a seguir dejando todo como lo hacemos cada 15 días, y bueno, ahora dentro de 7 días nos toca de vuelta. Luciano es venado. ¡Gracias!